Recorrido por calles céntricas de Tuxpan Antigua administración de correos Frente al Parque Reforma, en la esquina con la calle Humboldt, estuvo un antiguo edificio, en el cual se ha encontrado la administración de correos a principios del siglo XX. Juárez desde el Parque Reforma Callejón del Niño Perdido A poca distancia se encuentra el Callejón del Niño Perdido, con escaleras adornadas con mosaicos y la escultura de Teodoro Cano, donde se sigue cada año la tradición de encender velas para buscar al niño Jesús, que se separó de sus padres cuando regresaban de Jerusalén a su tierra y lo encontraron en el Templo de Salomón, donde platicaba con los sabios. Esta tradición ha hecho que se nombre a Tuxpan como, la ciudad que ilumina al mundo, y que actualmente se celebra por los niños con carritos hechos de cartón y donde se colocan velas, cerrando a la circulación la avenida Juárez para que los niños puedan pasear con sus carritos con seguridad. Esta tradición ha sido llevada a otras ciudades de la región y del estado y también ahí se realiza la celebración encendiendo las velas. Lugar de nacimiento de Jesús, Reyes Heroles Continuando hasta la calle Médico Militar, se encuentra una placa que indica que ahí nació el político, intelectual e historiador Jesús Reyes Heroles, investigador y docente en la UNAM y una figura de gran importancia en los gobiernos del PRI, como secretario de Gobernación, Educación Pública y director de Pemex y el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre muchos otros cargos, y que logró en 1977 convencer al presidente y dirigentes de su partido para que se aprobara la reforma política que permitió garantizar la presencia de otros partidos en la Cámara de Diputados, de acuerdo al porcentaje de votación alcanzado, y que dio inicio al proceso de alternancia democrática que vivimos actualmente. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción Muy cerca está la iglesia, la cual tiene techo de tejas color naranja, como las que traían los barcos provenientes de Europa, que comenzó a utilizarse en lugar de los techos de palma, tradicionales en la región, y que daría lugar a una de las primeras industrias locales al comenzar la producción de tejas, en periodos en que no llegaban los barcos desde Europa, pues en ocasiones no había demanda de los productos que se exportaban desde Tuxpan hacia el viejo continente. Esta iglesia se construyó originalmente a partir de 1752, roca a roca sin ninguna varilla o fierro en su estructura interna que la sostuviera, llegando a formarse como parroquia dos años más tarde. La Torre de la Iglesia La Torre se comenzó a construir en 1901, con un donativo de 100 pesos, aunque su construcción había sido ordenada por el Obispo de Veracruz desde el año 1866. La Torre se terminó de construir en 1911, y la cruz que se encontraba ahí fue golpeada por un rayo. Y fue hasta 1913 que se instalaron las campanas en la torre y se colocaron las cuatro carátulas del reloj original. La Torre de la Actual Catedral Actualmente la torre cuenta con iluminación y un reloj musical, pero perdió sus campanas originales, de forma que lo que se escucha son grabaciones programadas. La parroquia se convirtió en diócesis hasta 1963 y la iglesia pasó a ser catedral. Por eso no tiene dos torres, como otras catedrales, ya que solamente se había construido una torre originalmente. El mercado viejo frente a la iglesia Desastre después del incendio del mercado Lugar en el que estuvo el mercado Después del incendio en 1946 ese espacio se utilizó para instalar las carpas de los circos que venían a Tuxpan. Inundaciones En algunos lugares del centro de la ciudad se puede mostrar el nivel que alcanzó el agua en las inundaciones de 1955 y 1999. La primer radiodifusora de la región Entre la catedral y el palacio de gobierno municipal está la calle Garizurieta y avanzando por ella se llega a la esquina con la calle Pípila, cerca de una construcción donde estuvieron las instalaciones de la primera estación de radio que comenzó a operar en la región norte de Veracruz, con siglas XETL, e identificada como La Voz de la Huasteca, que comenzó transmisiones en 1941 en un horario que iniciaba a las 17 horas y terminaba a las 23 horas, debido a que en aquella época la ciudad solo contaba con energía eléctrica de las 5 de la tarde a las 6 de la mañana. Mario Moreno vivió en Tuxpan Cuentan que en las escaleras de la vieja casona de la radiodifusora se encontraba con frecuencia durmiendo la siesta a Mario Moreno, quien llegó a Tuxpan a los 12 años, cuando su padre fue asignado a la oficina local de correo. Flota de barcos pesqueros en Tuxpan Por la calle Pípila se puede llegar nuevamente al boulevard en donde llegaban los barcos pesqueros cuando estaba anunciado viento del norte, como se puede ver en la siguiente fotografía. Nuevo mercado municipal En la esquina del boulevard y calle Pípila está el mercado Rodríguez Cano, terminado de construir en 1956, donde, entre muchas otras cosas, están a la venta galletas, frutas, agua de zarzaparrilla y otros productos típicos de la región. Pías del tren de mulitas en la calle Juárez Desde el mercado regresamos por la avenida Juárez que anteriormente tuvo otros nombres, como Calle Real y Turbídeo Hidalgo. El tramo de Juárez entre Azueta y Genaro Rodríguez se llamaba Calle del Puerto. En esta calle circulaba un tren de mulitas, cuyas vías se pueden ver en esta fotografía. Cine Teatro Álvarez A la altura de la calle Azueta fue la ubicación que tuvo en la calle Juárez el Cine Teatro Álvarez, que abrió sus puertas en 1914 para exhibir películas y los mejores espectáculos de artistas y compañías de teatro a nivel nacional y otras que llegaban del extranjero. Este gran teatro funcionó hasta los años 40, cuando después de inundarse se decidió no repararlo por el alto costo que hubiera sido necesario invertir. Una de las banquetas más angostas del mundo Caminando por la calle Morelos, al llegar a Garizurieta está una de las banquetas más angostas del mundo, donde una persona muy formida u obesa no puede caminar de frente. Tiene que hacerlo un poco de lado. Inclusive hay otras calles donde no hay banqueta. El ídolo Don Temoc Siguiendo por Morelos al llegar a la calle Zapata se toma nuevamente hacia Juárez. Un poco antes de llegar a Juárez se encontraba un comercio conocido como el ídolo, pues ahí se encontraba en un nicho en la pared una escultura hecha por los antiguos huastecos, tal vez Don Temoc, que ahora se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. El tren de Mulitas También en la avenida Juárez circulaba el tren de Mulitas, que recibió autorización para construir las vías y comenzar a operar en 1883. Ofrecía sus servicios desde el viejo puente Tenechaco, que todavía era de madera, hasta la plazuela de la Ribera, en lo que hoy son los bajos del puente Tuxpan. Corral del Tren de Mulitas Avanzando por Juárez para llegar al Parque Reforma, encontramos el espacio frente a Banamex, que forma una especie de triángulo y que era el corral donde se guardaban las mulas por la noche. Junta de Caridad y Pavimentación En el Parque Reforma estuvo el edificio de la Junta de Caridad y Pavimentación, en la que participaron líderes de la sociedad de Tuxpan desde 1926 para realizar la pavimentación de la mayor parte de las calles que conforman ahora el centro de la ciudad, en una época en que el gobierno municipal no tenía presupuesto para realizar obras públicas. Biblioteca Ángel Saki del Ángel Placa de la Junta de Caridad y Pavimentación La placa del edificio de la Junta de Caridad y Pavimentación se encuentra actualmente en la entrada de las oficinas del gobierno municipal en la planta baja del edificio donde está también la biblioteca. Ángel Saki del Ángel Fue un destacado profesor e impulsor de la creación del Estado Huasteco, a quien se apodaba la Caja Fuerte, porque nadie le hallaba la combinación, pues diariamente vestía con zapatos de dos colores, en ocasiones con calcetines distintos, traje, camisa y corbatas que no combinaban. Obra de Ángel Saki del Ángel Este personaje escribió el libro Monografía de la Ciudad de Tuxpan junto con el Dr. Sosimo Pérez Castañeda. Propuesta de un Estado Huasteco Fue promotor de la creación del Estado Huasteco, retomando las propuestas de 1832 y 1855, el cual hubiera tenido su capital en Tuxpan y hubiera incluido territorios de las Huastecas en Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Mural de Teodoro Cano En la planta baja del edificio de la biblioteca estaba el Museo de Arqueología y todavía se conserva ahí el mural que pintó el maestro Teodoro Cano. Fuentes danzarinas Anteriormente había en el Parque Reforma un espectáculo de fuentes danzarinas, pero los gobiernos recientes no le han dado mantenimiento al equipo.